¡Round número 2 y el marcador de Guiñazú! El primero fue para Martín Rodríguez, 10 a 9, mejor fundamentado, mejor línea, con buen manejo de la izquierda ante un Martínez que trabaja en retroceso, toca y se va sabiendo que no puede bancarlo a Martín Rodríguez. Cuando digo Martín Rodríguez digo el hombre de negro, posición y paso frontal para él el campeón interino Liviano Juniors, Mario Martínez, con el pantalón blanco. Hay una diferencia de nivel competitivo superior, casi contundente, al de la formación visible de Rodríguez sobre Martínez. Vamos a ver cómo puede acompañarlo y doblegar todo ello, el muchacho de Pehuajol Pío del pantalón blanco. 16 arriba, 7 abajo y un empate para Martínez. Además ni siquiera tiene potencia Martínez como para equilibrar la cosa, un solo knockout, una sola victoria antes del límite de sus 16 triunfos. Quiere trabajar al cuerpo Rodríguez y le va a meter Pressing, no lo deja respirar. Ahí está el gancho abajo, bueno del Pío del Dorado. Otra vez bueno el gancho abajo. Martínez comienza a relegarse, le duele el round físicamente. Observen, le acorta el ring para elevar el aparcabo de derecha al misionero. Esto le da resultados, esa es la táctica, abajo el gancho. Va quebrando Martínez, va a peal de Pehuajol, pero hay dominado y dominador, todo para Martín Rodríguez. Le está volcando ahora su formación y su postura de favorito. Esa postura que hasta el momento le da la ventaja en la tarjeta de Guiñazú. Y Martínez ya sabe que tiene poco en lo técnico, tiene poca potencia, poco vigor, como para compensar la superioridad de Martín Rodríguez. No sabe qué distancia mantener Martínez. Le falta solidez en su mano izquierda, le falta darle más salida para tratar de tenerlo a raya. A Rodríguez que avanza permanentemente a chicas distancias y en este round ha conectado los planos bajos y también los ascendentes. ¡Stop! Rápido a los rincones.